La cifra millonaria que recaudó Santiago Maratea para ayudar a combatir los incendios en corrientes. El influencer argentino que realiza muchas colectas a beneficencia se puso en la noche del sábado a postear sobre la situación dramática de los incendios en corrientes. Sugirió empezar una nueva colecta, en donde encontró apoyo hasta de la China Suárez y en pocas horas llegó a juntar millones. A la China se le sumaron varios famosos más colaborando con la causa como Virginia Gallardo, Lourdes Sánchez, Pablo Lescano, Paula Chávez, Flavio Mendoza, Alejandra Maglietti, Silvina Escudero, Soledad Pastoruti, entre otros colaboraron desde sus redes. Maratea explicó la difícil situación que está viviendo dicha provincia que se encuentra hace semanas sufriendo terribles pérdidas por el avance de las llamas. Aparte de eso hay un montón de animales afectados, contó Maratea. Además, en sus videos Santiago admitió que se comunicó con unos bomberos voluntarios de San Miguel, quienes necesitan una camioneta que rondaría entre los 6 millones de pesos y aparte necesitan una bomba de agua y mochilas. También se puso en contacto con un grupo de veterinarios, quienes están recolectando medicamentos e insumos para atender a los animales afectados. En un reciente posteo en sus historias de Instagram, Santi publicó que lleva recaudado más de 84 millones de pesos. Sin dudas un gran gesto no solo de él, sino también de toda la gente que puso su granito de arena para esta difícil situación que está pasando corrientes.